1998 Una historia Unos héroes Al Magedón ¡Al Magedón! Esta es su historia Un gran asteroide se acerca a la Tierra Va a ser nuestro final Hasta luego humanidad Quien nos salvará Serán americanos Limpios altos y fuertes Visamos Son Dana Flexty Busca a mí Y Billy Bofford También se abrió en Wilson Ven a ver el Magedón Rápido ha empezado La historia Ya no te la puedes perder Bruce Willis muere al final Resume de esas historias Que suelen pensar Que salvan la humanidad Les bailarás Les bailarás La hija de Bruce Willis Y le pega mucho más Que ser la hija de Steven Taylor El de Aerosmith Es feo de cojones Es más feo que el padre muerto Chupando limones Este son enran transforme Y le pones que vamos a ver el Magedón Al moderno Ha sido empezado ya, no te lo puedo escalar Bruce Willis muere al final Es una de esas historias Que suelen pasar El morador es el petróleo Que salvan la humanidad Todo acabará ok Lo dirijo Michael Bay Esta que te cagas es una pelibada en colores Es una obra maestra Un final casi tan bueno como el de la peli The Pandas Day Todo el mundo aplaudirá La bandera hundera Es la americana La que representa Toda La humanidad Yeah, 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 yeah Uh! Bueno, venga el magadón Sí! Rápido ha empezado ya No te lo puedo escalar Que vamos Bruce Willis muere al final Bruce Willis muere al final Es una de esas historias Que suelen pasar Que suelen pasar Deturadores de petróleo Que salvan la humanidad No te lo搬as Que suelen pasar del milones Absentos Un milones De los crueles En bundle Jamás comenzar In limones I'm American Cero de cojones Me da una nave espacial In limones, in limones, in limones In limones, in limones In limones, in limones Max Ryan, carparo de huevo Chupando limones, in limones I'm American Danamaran, marcanan Mundo era un de la Bruce Willis, he's a maricón Cero de cojones, in limones Cero de cojones, in limones Suicest buena opinión No es como el sexto sentido Armageddon 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 ¡Soy!